...nacional galardonó a la Red ATV por su labor social. Exactamente, Danae, y esto debido a que ya son bastantes años que la Red ATV viene difundiendo la importante labor social que realiza Lona Bol. La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad realizó el reconocimiento a la Red ATV por su destacada labor de alta sensibilidad humana y compromiso con la sociedad de dar apoyo y solidaridad a los vulnerables, impulsando la ayuda social... ...que es la ceremonia de reconocimientos a personalidades que han sido destacadas en el ámbito solidario a nivel nacional. Está la Fundación Puertas Abiertas, Club de Leones, Rotary Club, representantes nacionales y también hay periodistas nacionales que hacen justamente esta labor benéfica y que obviamente necesitan ser incentivados con este tipo de reconocimientos, ¿no? Quiero agradecer el papel de nuestros periodistas que hacen que las necesidades de nuestra población se hagan evidentes y que además nos interpellen, nos interpellen y nos hagan dar cuenta de que es necesario tener una acción en conjunto para lograr los objetivos que hoy logramos. Y hay que tener presente el concepto de esta palabra, solidaridad. ¡Gracias! ¡Gracias!